Solo dos notas cantamos los bajos, pero esas dos notas son lo principal. Tan solo dos notas cantamos los bajos, pero esas dos notas son lo principal. El tenor con la voz de galante, con la voz elegante. El tenor con la voz de galante, con la voz elegante cantará. El tenor con la voz de galante, con la voz elegante. El tenor con la voz de galante, con la voz elegante cantará. Nosotras contra altos somos la voz grave Pero importantes también somos en el conjunto coral Nosotras contra altos somos la voz grave Pero importantes también somos en el conjunto coral Nosotras sopranos cantamos urnas, melodías Y somos importantes dentro del conjunto coral Nosotras sopranos cantamos urnas, melodías Y somos importantes dentro del conjunto coral Nosotras sopranos cantamos urnas, melodías Pero importantes también somos en el conjunto coral Nosotras sopranos cantamos urnas, melodías Pero importantes también somos en el conjunto coral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!